Hola, yo soy Kenya y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y por supuesto que te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo El día de hoy tenemos un dance tutorial de una canción que no es nueva, pero si me han pedido bastante es nada más y nada menos que Do 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 de Blackpink y la verdad es que este coro es bastante, bastante fácil así que no quise enseñarte solo el coro, sino que vamos a aprender también el dance break desde la parte donde dice Blackpink, tu 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 tu, esa parte super padre y porque quise hacer esta canción antes de todas las demás que me han pedido porque me han pedido la verdad es que todas las canciones de Blackpink y quise hacer esta porque de esta ya hay un dance cover en el canal por si quieres ir a verlo, te lo voy a dejar aquí arriba pero no hay un tutorial, entonces por eso vamos a hacer Do 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 primero y después vamos a ir haciendo las demás canciones de Blackpink y ahora sí, ya no lo más, vamos a empezar con este tutorial que está muy muy fácil ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar pues parados y cuando empiezo a decir la verdad es que no sé muy bien qué dice en esa parte pero pues ya sabéis, en esa parte vamos a hacer primero abrimos piernas y abrimos brazos con puños, con manos con puños aquí sería uno, juntamos y vamos a dejar nuestros codos aquí arriba y nuestras manos a la altura de nuestro pecho siempre con puños ahora vamos a abrir pie derecho, abrimos y vamos a llevar nuestro cuerpo en diagonal hacia la derecha de esta forma ahora cuando caigas aquí y hablas es muy rápido, es al instante pam pam pam, ¿sí? esto está abriendo al instante entonces aquí y ahora vamos a hacer paso con el izquierdo y vamos a llevar nuestro cuerpo ahorita hacia el lado izquierdo pero nuestra mano derecha se va a quedar en diagonal y cuando vayamos hacia el lado izquierdo, o sea para ponernos rectos vamos a bajar la mano izquierda y deben quedar aquí las dos ¿sí? con los puños a la altura del pecho y nuestras manos en diagonales pam pam, todo el cuerpo y ahora solo bajamos la mano izquierda terminamos aquí y vamos a extender nuestras manos una por una vamos a hacer las pistolitas que ya sabes vamos a juntar nuestro dedo índice y nuestro dedo de en medio y el dedo gordito va a quedar aquí afuera en ambas manos y primero vamos a hacer derecha y luego izquierda ¿sí? apuntando al frente no manos tan estiradas, un poquito flexionadas aquí ¿sí? hit you with the y ahora cuando diga tu, 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 tu vamos a disparar, ¿sí? vamos a hacer pam, como que disparos puedes hacerlo de dos formas veo que es fácil de dos formas puedes nada más levantar las manos como disparos o levantar un poquito tus manos como que levanto, asiento y levanto pero súper chiquitito para que se haga rápido ¿sí? pam, pam como que la empujas hacia abajo y sube ahora cuando dispares, como tú quieras recuerda solo es que se note que estás disparando vamos a llevar primero cadera hacia la derecha y cuando dispares tus manos deben quedar viendo hacia la derecha también cuando disparemos no vamos a regresar, sí vamos a dejar nuestras manos un poquito hacia arriba, ¿sí? pam en este caso se van a ir hacia la derecha y luego disparamos otra vez cadera hacia la izquierda y manos igual hacia la izquierda y vamos a disparar una vez más, ¿sí? de aquí y vamos a llevar cadera hacia la derecha y manos hacia la derecha pero al instante que disparemos vamos a guardar nuestras manos, ¿sí? vamos a guardarlas y vamos a dar un círculo con todo nuestro cuerpo haciendo unos pequeños rebotes aproximadamente son cuatro rebotes, ¿sí? pam ves, cadera hacia la derecha y empezando por la derecha vas a dar un círculo hacia la izquierda, ¿sí? rebotando pam guardas tus manos y estás rebotando dos, tres, cuatro, ¿sí? y ya hiciste el círculo piernas flexionadas en este círculo ¿ok? hit you with the do-do 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 tan-tan-tan haces como un pequeño pequito abres manos aquí y vas a mover el hombro derecho hacia arriba pam pam dos veces cuando subas derecho el izquierdo baja, ¿sí? pam 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 debes subir dos veces y cuando esté aquí arriba al instante que haces el segundo la segunda vez que subes tu hombro estiras tu mano derecha hacia la derecha con dedo índice arriba bajas mano izquierda y tu cabeza va a ser hacia arriba como que hey ¿sí? pam 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 y vas a llevar tu cadera más hacia la derecha, ¿sí? aquí nada más tenemos abiertas nuestras piernas y tenemos como que inclinado el cuerpo un poquito hacia la derecha como incluso estamos un poquito en diagonal nuestro torso pam 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 y cabeza y ahorita vamos a empezar a dar pasos iniciando con nuestro pie izquierdo, ¿sí? vamos a dar pasos con nuestros pies abiertos y vamos a hacer con nuestras manos uno ¿sí? y llevas tu cuerpo hacia abajo como que lo encorvas y tus manos las vas a llevar hacia tu cabeza ¿sí? de esta forma y vas a dar paso es paso paso manos hacia atrás y mi cabeza siempre está como que inclinada hacia más hacia la izquierda y mi cuerpo encorvado sería dos y cuando des el tercer paso y subas tus manos otra vez vas a subir ahorita la cabeza ya no la vas a tener inclinada hacia la izquierda y agachada sino que ahorita te pones recta como que tus manos empujen tu cabeza tres y el cuatro es para ponernos de frente y empezar a hacer el otro paso ¿ok? termina hasta aquí cabeza y me inclino uno dos manos hacia atrás tres mis manos llevan mi cabeza hacia atrás cuatro bajo manos y las preparo para hacer el siguiente paso y para prepararlas las vamos a poner nada más aquí a los costados con puño ¿ok? pam un, dos, tres, cuatro una vez que llegues aquí al instante que haces el número cuatro o sea haces el cuarto paso pones tus manos aquí y empezando con mano izquierda vas a estirar en diagonal hacia la derecha y como que agarras algo haces puño y la llevas otra vez la guardas en su lugar aquí en la izquierda y vas a llevar toda tu cadera hacia la izquierda como que lo que agarres empuja tu cadera hacia la izquierda ¿sí? uno y ahorita con la mano derecha lo mismo agarro y llevo cadera hacia la derecha y ahorita tenemos dos opciones porque vi que lo hacen de las dos maneras te puedes cuidar aquí y hacer do do ¿sí? lo del do 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 que te enseñé y pues en el primero como tu cadera ya está hacia la derecha pues no la vas a mover entonces solo vas a hacer disparo y ya después cuando hagas los otros disparos pues si la mueves ¿ok? o puedes terminar aquí regresas un poquito tu cadera para que cuando dispares vuelvas a llevar tu cadera hacia la derecha de esta forma es como yo lo hago pam pam regreso y disparo la regreso mi cadera un poquito y luego otra vez la vuelvo a llevar hacia la derecha para que cuando yo dispare se note que la estoy llevando hacia la derecha ¿ok? entonces termina hasta aquí y agarro cadera hacia izquierda agarro cadera hacia la derecha llevo cuando estés llevando tu cadera otra vez un poquito hacia el medio para volverla y llevar hacia la derecha es cuando tus manos salen para formar las pistolas y que dispares ¿sí? pam disparo 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 ¿sí? son tres disparos hit you with that do 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 y vamos a hacer otra cosa hago do 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 disparo el tercero y al instante que estás disparando el tercero vas a dar una vuelta entera mientras guardas tus manos por atrás como hace rato nada más las guardas y vas a dar toda una vuelta la vuelta que ellas hacen es rotando porque como son cuatro van girando intercambiando lugares yo como estoy sola solo doy una vuelta en mi lugar y ya tam 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 hit you with that do 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 vuelta y guardo aquí atrás mis manos y cuando llegues a estar de frente otra vez saltito te pones un poquito el diagonal hacia la derecha otra vez manos aquí y otra vez vamos a hacer hombro hombro y en vez de que hagamos lo de la mano vamos a llevar pie izquierdo hacia enfrente y nos vamos a poner completamente bien hacia la derecha nuestros pies van a estar viendo hacia la derecha pero nuestro cuerpo lo vamos a poner un poquito de enfrente para que no estemos así y no nos va a ver lo que estamos haciendo con nuestras manos entonces vamos a tratar de que nuestros pies bien hacia la derecha pero nuestro cuerpo viendo hacia enfrente ¿sí? mano aquí en diagonal hacia el hombro derecho vas a volver a hacerlo de la cabeza solo como que la llevas hacia arriba un poco ¿sí? pam pam quedo cabeza y vamos a sacar ahorita pie derecho y lo vamos a llevar a un lado de izquierdo para quedar viendo de frente y cuando lo llevemos la mano solo la llevas hacia atrás ¿sí? de aquí cae hacia atrás es como el impulso para dar la vuelta uno dos pam pam y cuando hagas esto flexiona las piernas ¿sí? pam y vas a tratar de que tu cadera se vaya más hacia la derecha ¿sí? pam y ahorita vas a subir tus dos manos ¿sí? solo las lanzas hacia el cielo y vas a llevar tu cadera ahora hacia la izquierda ¿sí? pam pam bajo mis manos y otra vez en diagonal solo que ahorita la mano derecha en el hombro izquierdo con dedos juntos lo mismo que hicimos aquí ¿sí? nada más que vas a mover ahorita tu hombro izquierdo hacia adelante una dos tres ¿sí? haces tres y lanzas tu mano abro lanzo manos y un dos tres lanzo vamos a hacer un repaso ahorita de esto que ya aprendimos y después vamos a aprender el dance break ¿ok? vamos a empezar con lo de naranana naranana hit you with that do 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 ¿ok? y abro cierro me voy hacia la derecha ahorita solo bajo la mano izquierda y hit you with that do 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 guardo manos mientras doy rebotes y doy un círculo con mi torso y un dos hombro estiro mano con dedo índice cabeza y paso paso manos hacia atrás arriba paso preparo y uno dos y du 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 vuelta rinquito y hombro hombro pie izquierdo de frente mano aquí abro cadera hacia la derecha lanzo manos y cadera hacia la izquierda y uno dos tres lanzo manos ok ahorita vamos a aprender el dance break que es la parte que creo que más me emociona es la más chida y vamos a empezar desde que gritan black pink y empieza nada más la musiquita ok vamos a empezar de espaldas manos aquí abajo y vamos a voltearnos de nuestro lado de nuestro lado izquierdo donde está nuestra mano izquierda nos vamos a voltear y vamos a llevar nuestra mano derecha a nuestra boca como si estuviéramos gritando porque es en el momento en el que gritan black pink ok black pink y rápidamente nos volteamos ahorita hacia donde está nuestra mano derecha y con puños mano izquierda con puños la vamos a levantar lentamente y luego va a caer si black pink levanto lento y cae y cuando caiga vamos a hacer una ola con nuestro cuerpo empezando con nuestro pecho y terminando con la cadera si primero sacas pecho lo metes y pues tu cuerpo sigue la ola luego sigue cadera y metes cadera ok pam y cuando caiga cae cae también si con este arriba empiezas a sacar tu pecho y cuando caiga tu mano también tu cuerpo termina de hacer la ola si vamos a hacer esta sería una ola y luego vas a hacer otra y aquí con tus manos en la parte de abajo ok y black pink levanto ola ola ahora tu pie en esta parte no lo vamos a despegar del piso nada más que se quede la puntita cada vez que hagas la ola no que se levante no el pie en el piso ok pam pam si dos olas con nuestro cuerpo nos volteamos otra vez hacia donde está nuestra mano izquierda y cuando haga el gritito dice hey me parece otra vez llevamos nuestra mano derecha a nuestra boca y vamos a quedar ya de perfil si estoy viendo completamente hacia aquí hacia la derecha y cuando digas hey nada más bajas tu mano y vamos a hacer parecido a lo que hicimos las bolas nada más que ahorita no vamos a hacerlas tan pronunciadas así va a ser chiquitito y el movimiento más grande va a ser en el pie ahorita si lo vamos a levantar lo vamos a hacer tres veces si hey uno dos tres ok vamos a levantar el pie entonces hacemos hey y cuando bajes vamos a hacer el primero bajo mano es uno luego luego cuando hagamos la segunda levantada cuando se levanten cruzamos manos ¿sí? salen de acá atrás y se cruzan mano izquierda sobre la derecha con puños hey uno dos asiento y en el tercero siempre aquí con nuestras manos nada más vas a voltear tu cara hacia atrás y cuando asientes tu pie la volteas otra vez hacia el frente ok hey uno dos tres ¿sí? cae mano saco manos volteo cara y cuando asiento mi pie mi cabeza otra vez al frente y una vez que asientes con el pie de atrás tu pie derecho vas a dar una vuelta ¿sí? ellas se rotan cambian de lugar pero pues yo estoy sola entonces solo doy una vuelta pam vuelta y una vez que quedemos de frente otra vez vamos a empezar con nuestro pie derecho paso y con puños vamos a cruzar nuestras manos del lado izquierdo y vamos a voltear a ver hacia el lado izquierdo ¿sí? uno ahora paso con el pie izquierdo y descruzo y volteo a ver hacia el lado derecho ¿sí? uno dos descruzo y ahora paso otra vez con el derecho volteo a ver hacia el frente y manos arriba ¿ok? quedaría así un dos tres ahora una vez que estén aquí arriba junto puntas pies y vas a llevar manos aquí dedos juntos dedos juntos y primero vamos a empezar con nuestra mano derecha llevamos mano derecha aquí cruzada y nuestros pies se van a ir y llevarlos lo más que puedas solo tus rodillas hacia el lado derecho ¿sí? la mano derecha se cruza y rodillas hacia la derecha uno ahora cambiamos ahorita esta se va hacia atrás esta sale aquí en diagonal y rodillas hacia la izquierda dos y tres otra vez hacia la derecha más o menos quedaría aquí un dos tres ¿sí? ahí 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 ¿ok? es en esa parte una vez que terminemos de hacer esto un dos tres abres pie derecho y manos desde aquí abajo abiertas vas a empezar a cerrarlas ¿sí? las cierras y vas a llevar tu cadera y tu trasero más bien hacia la derecha así hacia atrás hacia la derecha y te vas a inclinar un poquito para que puedas salir más ¿ok? de esta forma suben manos y cierras sería uno y ahorita del otro lado dos trasero hacia la izquierda ahora si te fijas cada vez que hago uno es como que paso paso ¿sí? primero paso con el derecho para hacer esto paso con el izquierdo otra vez se van y manos abajo y suben y las cierras ¿sí? cierras y otra vez paso con el derecho solo que esta vez en vez de subir de estar acá abajo y cerrarse solo la vas a subir con tus palmas abiertas aquí pam quedaría así un dos tres paso paso cierro paso y sube y una vez estando de aquí vamos a caminar hacia atrás empezando con nuestro pie derecho ¿sí? vamos a dar tres pasos un dos tres ahora puedes dar tus pasos de modo que cuando des el tercero tus pies queden juntos o puedes dar tus pasos y aunque no queden juntos cuando des el tercer paso cuando hagamos el siguiente nada más trata de juntarlos ¿ok? a mi a veces me quedan juntos a veces no es dependiendo de la distancia que tengas entonces no importa mucho solo que sean tres pasos ¿ok? subo y mientras das cada paso vas a hacer uno dos tres ¿sí? te vas a banicar tres veces un dos tres te vas a ir viendo hacia atrás y tu cuerpo ya no va a estar tan inclinado conforme vas avanzando o vas yendo hacia atrás te vas poniendo recto un dos tres cuando termines tu tercer paso vamos a poner nuestras manos aquí a la altura del pecho con puños y vas a llevar un poco tus manos hacia la izquierda y luego las vas a jalar hacia la derecha y cuando las jales vas a llevar tu cadera del lado derecho hacia enfrente ¿ok? tres pam cadera del lado derecho al frente y manos se van hacia la derecha un dos tres pam y es lo que te digo cuando termines si tus pies no quedaron juntos cuando hagas esto los juntas y si quedaron juntos ya nada más en tu lugar lo haces ¿ok? un dos tres pam entonces junto abres pie derecho y tus manos con tus dedos aquí normales relajados vas a empezar de abajo derecha y hacia arriba de forma que tus manos terminen del lado derecho pam es un círculo empezamos de abajo toda la vuelta hasta terminar del lado derecho pam pam cuando termines tus manos aquí del lado derecho vas a llevar tu peso a tu pie derecho y vas a llevar igual tu torso del lado derecho en este pie no vas a poner casi nada de peso entonces lo vas a flexionar un poco y debes quedar más o menos en esta posición con pie derecho un poco flexionado y tus manos tus dedos van a estar apuntando hacia abajo ¿sí? pam de esta forma una vez que estés aquí vas a mover tu cadera del lado izquierdo hacia arriba dos veces un dos un dos terminaste te pones recta mano derecha se cruza y es súper rápido lisa lo que hace es que pones su mano aquí con su muñeca viendo hacia arriba y las demás nada más como que la sientan porque es un movimiento tan rápido que no da tiempo de hacer casi nada entonces pam pam llevas mano y al instante que la llevas llevas manos hacia arriba ¿sí? mano y cuando lleves tus manos hacia arriba vas a dar un brinquito y vas a alzar tu pie derecho mano y alzas manos alzas pie derecho asientas pie derecho y tus manos por atrás las vas a pasar por tu cabello mientras te volteas para ver hacia la derecha ¿sí? pam pam asiento me volteo mis manos una vez que yo ya esté volteada hacia la derecha ya deben estar aquí o sea ya terminaron de pasarse por mi cabello las estiras con puños y vas a jalar tus manos y cuando las jales hacia ti de esta forma tu pie derecho que es el que está atrás va a dar paso hacia enfrente para quedar viendo de frente otra vez ¿ok? termino pam paso me pongo de frente te pones de frente y empezando con pie derecho otra vez vamos a hacer nuestros tres pasos y vamos a abanicar un, dos, tres y una vez que terminas el tercer paso vas a levantar pie y cuando levantes vas a levantar igual tus manos en una forma así cuadrada con puños y cuando asientes nada más vas a bajar esta parte de tu codo para arriba así y me despecho para que se vea el movimiento como si estuvieras tocando un tambor que está aquí pam ¿sí? más viendo hacia la derecha porque es el pie derecho ¿sí? ves estoy como que un poquito hacia la derecha y ahorita vamos a hacer lo mismo levantamos pie izquierdo y miramos nuestro cuerpo ahorita un poquito hacia la izquierda ¿sí? pam hacemos lo mismo arriba y cuando caiga pie caen manos un, dos, tres y un, dos ¿sí? son dos veces derecha a izquierda un, dos terminas el segundo y vas a vas a chocar tus manos así pam con las manos abiertas choca que se vayan hacia arriba choca y otra vez otra vez aquí las agarras haces puños y haces lo mismo ¿sí? pero cuando choques vas a hacer como un pequeño brindito pam para que cuando caigas estás cayendo y estás aquí tu pie arriba ¿sí? como que pam ¿ves? nada más este está como calzado para que cuando caigas y hagas esto del tambor caiga de una vez con tu pie derecho y la hagas otra vez vamos a hacer esto tres veces ¿sí? terminando un, dos, tres y uno dos uno dos ¿sí? y otra vez volvemos a chocar esta sería la segunda vez vamos a hacer la tercera choco y uno dos y una vez más vamos a chocar nuestras manos nada más que esta vez ya no vamos a prepararnos para hacer uno más chocas y vas a prepararte para hacer otra vez esto ¿sí? chocas la mano izquierda se empieza a guardar y al instante esa no la derecha no la guardas nada más que la chocas y al instante la vuelves a estirar como pistola y luego la otra ¿sí? hit you with the ¿ok? porque al instante que estás terminando estás diciendo pan hit you with the y vamos a hacer lo mismo otra vez do do cadera derecha cadera izquierda cadera derecha y cuando hagamos cadera derecha al instante nos volteamos llevamos pie izquierdo hacia atrás y guardamos nuestras pistolas apoyamos todo en el pie izquierdo pie derecho flexionado y volteamos a ver hacia atrás vamos a hacer nada más esta última parte ¿ok? termina así pam y un dos tres y uno dos pam uno dos pam uno dos choco y hit you with the do 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 me volteo y miro hacia atrás y así es como termina ahorita vamos a hacer un repaso de esta parte y después te voy a poner al 75% con música lo primero que te enseñé que es el coro y esta parte que es el dance break ¿ok? y recuerda que el baile al 100% del coro y de este dance break ya están en el canal puedes ir al canal y buscarlo siempre es el primer video que subo antes que este y ahora sí vamos a empezar con el repaso entonces estamos volteados y cuando gritan black pink nos volteamos del lado donde está nuestra mano izquierda o sea nuestra izquierda como si estuviéramos gritando y nos volteamos sube y hola hola me volteo hey y pam levanto pie cruzo manos y levanto pie cabeza cabeza frente y vuelta pam pam y cruzo descruzo arriba y un dos tres abro cierro mano cierro mano con el trasero hacia la izquierda y subo mano y un dos tres pasos pam abro y da vuelta cadera 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 mano lanzo manos hacia atrás estiro paso me quedo de frente y un dos tres pasos y uno dos pam uno dos pam uno dos pam hit you with that do 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!